Un cordial saludo para todos ustedes, el jefe del equipo negociador con el ELN, Juan Camilo Restrepo, celebró que la banda, el clan del Golfo, quiera someterse a la justicia, pero además fue contundente en afirmar que con este grupo no van a tener ninguna negociación política. El presidente Santos ha sido muy claro de que se va a estudiar esa solicitud de entrega o de sometimiento a la justicia, pero que no habrá con ellos una negociación de tipo político, como la que está habiendo con el ELN, como la que hubo con las FARC. Estos son unos grupos criminales, no son unos grupos alzados en armas a la luz del derecho internacional, pero así las cosas, entendiendo que no se va a hacer con ellos una negociación de tipo político, pues hay que darle la bienvenida a la posibilidad de que haya una entrega a la justicia, un sometimiento a la justicia, porque todo eso conducirá a apaciguar y al sosiego en Colombia. Las declaraciones fueron entregadas a los más de 3.000 periodistas de todo el mundo que están cubriendo la visita del Papa Francisco a Colombia. Precisamente Juan Camilo Restrepo estuvo allí, en la sala de prensa oficial de la conferencia episcopal, donde se sigue minuto a minuto la visita del Papa en el país. Desde Bogotá, les informó Jair Díaz. Gracias. Gracias.